30 minutos pasaron de las 3 de la tarde y tengo el enorme placer de presentar a una amiga, una mujer que sin lugar a dudas no está bien de la cabeza, pero que con su enfermedad, por decirlo de alguna manera, esto es algo que lo digo porque tengo mucha confianza, hace que todos los días los argentinos tengan, si no es algo para comer, alegría en la mesa. Es cocinera, es madre, es amiga, es punk y está completamente loca, pero por sobre todas las cosas es buena mina. Arroba Madame Papin. Hola, molita. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Y te olvidaste lo más importante. Conchuda. Ay, me estoy viendo también, aparte de conchuda. Bueno, viste que ahora se puede decir todo, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de hoy se puede decir todo. Sí, sí, sí. El martes, este, ¿qué pasó? Sí. Cobré mi primera jubilación. Y jubilada. Jubilada. Y más, Alberto me jubiló. Es lo mejor que te podía pasar. Algo hizo. Está muy bien, viste. Entonces, viste yo siempre cuando iba a visitarte, o cuando voy a tu casa, llevo algo para comer. Siempre, siempre, siempre con las manos llenas. Una madre, con las manos llenas. Es como decía mi suegra, aunque sea una latita de duraje. Algo, porque para eso cocinamos con amor. Bueno, ahora que estoy jubilada, te traje, no se puede mostrar la marca, ¿no? Pero no la abra, no la abra. No se puede mostrar la marca porque la compré yo con mi jubilación. Sí. ¿No? Porque para esto alcanzó. La galletita que ya conocemos, de agua. Para comer con queso, para el queso no alcanzó. Tenés que esperar al 20 del mes que viene. Está muy bien, gracias por la galleta. En Instagram las pueden ver. Muchas gracias, Monica. Adiós, señora, mi gente. Cómo me gusta cuando me saludan las viejas en el supermercado. ¿Te imaginaste que ibas a terminar tan famosa y conduciendo un programa en la televisión pública? Jamás. Y vos sos, en parte vos sos culpable de esto. Bueno, pero yo... No, no, para, porque, mira, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, cuando nos conocimos hace más de 10 años, yo estaba caminando por el Fresh Market de San Telmo con Antonio Viravent, su mujer, y Pablito. Y me da cuenta de cómo puteamos, no me dimos cuenta. Pero ya ahí vos eras Ronnie Arias y yo era Madame Papine. ¿Y qué dijimos? Porque después nos hicimos familia, pasaron cosas, nos peleamos, nos amamos. Pero ya éramos, esto es lo bueno. Por eso te digo que vos fuiste parte de... De este camino. De este camino, de esta como... No sé si la última parte del camino, porque qué sé yo. Te amo, ya no me falta mucho. Igual yo 70 y basta, ¿eh? No, pará, nos vamos solos, nos vamos bien. Haces el post, un corchazo y chao. Y te tiras con el último aletazo, te tapás. Por eso. Porque para qué joder. Hay que empujar a la tiernita. Para qué joder. Para qué joder. Bueno, pero vos fuiste parte. Porque hay que... Esto también me lo enseñaste vos y otra gente, ¿no? Mamá no, mamá no me enseñó nada, ya sabemos. Tu mamá vendía casas. Mi mamá vendía casas, gracias a Dios, ya está... No sé dónde. Es que hay que ser agradecido y hay que decirlo. Así como digo que vos eras vos y yo era yo, pero vos también como que me... No que me sacaste la vergüenza porque sería una vieja mentirosa, pero como que me diste ese empujón a decir, dejate de joder. Créetela un poquito. Ahí hay algo. Créetela un poquito, ¿no? Como que te profesionalicé, podría decirse. Y como que... Por eso te digo, no es que me sacaste la vergüenza ni el mío, sino como, dejate de joder. Mostrate. Es por ahí. Es por ahí, eso. Es por ahí. Y hoy estás conduciendo un programa en la televisión pública. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida que te llevó a esto? Porque vos eras una mina que cocinaba, que crió a sus hijos, súper devota de sus hijos, Costana, Mónica Borda, o sea, encerrada. Pero, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te disparó la locura para convertirte en Madame Papin? La locura, creo que la tengo... Me debe haber caído de la cuna o algo, debe haber dado un golpe, no sé. En realidad, yo empiezo a ser Madame Papin porque yo cocinaba en mi casa. Yo me casé, soy la mayor de cinco, todos cocinaban, yo no cocinaba. Yo iba a la facultad, ¿entendés? Así que, para mí era lo mismo. Empecé a cocinar cuando, en diez años, tuve cinco hijos y fue como que se despertó una... Si vos me decías a mí, que es más o menos... Mira, mi vida es así, como un border siempre. Cuando yo me casé a los veintisiete años, soy la mayor de cinco... Sin conocer casi a la familia de tu marido. No, siete meses estuve. No, bien, no me casé embarazada. Claro. Tampoco me casé virgen. No, y contá que te llevaron a Italia a conocer. Sí, al Pópolo, a Corrileano Calabro. Bueno, sé fatal. Viste, todo es así como una novela... Muchacha italiana viene a... No, muchacha argentina viene a casarse. Y me tiraban por los balcones del pueblo, me tiraban el agua del mal de ojos. Yo decía, ¿qué es esto? Malamericana que vino a casarse. Decía, afánculo. Bueno, fue esa una parte... Era eso. O así, no sé. Es como, ¿vos pensás en casarte? No, no te casás. ¿Vos pensás en tener un hijo? No, no lo pensás. Hay cosas que no se piensan. Que pasan y pasan. ¿Es así? Es así. Hola, madame. ¿Qué tal? ¿Cuántos hijos tenés vos? Una sola y me casé y ya me divorcié y nunca pensé que me iba a casar y tampoco pensé que iba a tener hijos. Y me casé y tuve un hijo. ¿Viste? Rarísimo. Porque si vos pensás, ¿viste? Cuando dices, ay, no, este no es el momento. No. Porque ahora estoy con mi carrera. Cuando vos tenés un hijo, vos no pensás, tenés un hijo y tu vida no es más tu vida. No. Y no porque hay que cambiarle los pañales. Tu vida no es más tu vida hasta los 20 años mínimo. Después se van, no se quedan, no entran ni salen y tampoco es tu vida. No. Porque esa alerta de madre te queda siempre. Tener un hijo es tener siempre algo al fuego que se está a punto de quemar. Tener un hijo, sí. Es estar al borde del ataque de nervios. Es esa sensación. Permanentemente. El culo en la boca, el corazón en la mano. Todo el tiempo está, ¿qué pasó? Y está, y volvió, y llegó, y se drogó, y vino borracho, y mira a tu hijo, y mira a tu hija. Bueno, pero es una de las cosas más maravillosas. Tener un hijo, porque creo que es el único amor que no se termina nunca, aunque nos matemos, nos arranquemos los pelos, no nos hablemos. Y perder un hijo. Eso es un hijo de puta. Perder un hijo. Y, pero, nos hermana el hecho de que vos perdiste un hijo y yo perdiste un hijo. No, a mí me mataron un hijo, que no es lo mismo. Sí. Que no es lo mismo que... Lo que pasó con Silvina. Que lo que pasó con Silvina, que, bueno, es una cosa física lo que pasó con Silvina. O sea, se enfermó, o sea, explotó. Sí, sí. Listo. Bueno, a mí me mataron un hijo. La corrupción de este país, me mató un hijo, que no es lo mismo. Es lo peor que te puede pasar en la vida, pero lo peor en serio. ¿Por qué? Porque que se muera tu mamá, que se muera tu papá, que se mueran tus abuelos, que se muera tu marido, que me muera yo, es una cosa que tiene un nombre. Pero que a vos te maten un hijo, anda a la puta que te parió. Entonces, o que mis otros hijos, que es lo que te pasó a vos, se queden sin un hermano. Porque son dos amores que no se mueren nunca, no se terminan nunca. El amor de madre a hijo y de hijo a madre, y el amor entre los hermanos. Porque vos también son un montón de hermanos. Entonces, cada hermano es una flor en ese florero. ¿Y qué pasa? La vida es como un rompecabezas. ¿Qué? Uno empieza a armar la familia, la casita, o no sé, el formato que vos quieras. Sí, jugamos a la casita. Jugamos a la casita. Entonces, está mamá y mamá, papá y papá, mamá y papá, el color que vos le quieras poner. Y ese rompecabezas, vos tenés una caja con un montón, con infinitas piezas, infinitas, que vos vas armando. El noviazgo, el perro, el gato, la casita, el alquiler, te compraste la casa, el auto, te quedas embarazada, te peleas con tu suegra, y vas armando, vas armando, nacen los hijos. Todo está en su lugar. Cuando se muere la abuela, bueno, la planta de al lado crece, no porque es menor, sino porque crece. ¿Sí? Cuando a vos te matan un hijo, ese rompecabezas no se arma nunca más. Y vos, queda un agujero para mamá, queda un agujero para los hermanos, queda un agujero para papá, pero vos no sabés qué piezas hay acá en este montón, pero sabés cuál es la pieza que falta, porque esa pieza estuvo. Y esa pieza no está más. Y esa pieza no está más, y esa pieza hace que vos te enojes, que vos quieras matar, que vos hagas todas las listas con nombre y apellido, decís primero este, 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 aparece la injusticia, llamada justicia, aparece el abogado hijo de puta, aparece el fiscal que vos decís estoy en Suiza porque no puede ser que me esté, que me esté defendiendo y en el último escalón vos vas apelando, 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 ¿qué es lo que vos querés? Tener a tu hijo de nuevo acá, tener lo que le pasa a Mimi, tener a la chivi de nuevo al lado y reírte y no hay recuerdo que te la traiga. ¿qué pasa? Se te va las ganas de matar nunca, pero empezás en este duelo de mierda a saber que todo lo que te den no va a alcanzar. Toda la justicia injusta que no existe no alcanza porque lo que vos querés es tener de nuevo a tu hijo o a tu hermano vivo y reírte y te lo arrancaron. Te enojas más cuando la justicia dice, por ejemplo, bueno, sí, es verdad, mataron a dos personas porque no mataron a ellos solo, mataron también a su novia, pero no lo hicieron pensando. Entonces sigan caminando por la vereda. Estamos compartiendo la tarde con Madame Papin, nos conocemos mucho, sé que fue un golpe bajo, pero a veces la gente tiene que saber fue una pérdida de gas que nunca tuvo justicia y me parece que así como le sucedió a Mónica hay un montón de argentinos y argentinas que pasan por esto, por eso quería que ella lo cuente aquí en Sanata. En unos minutos volvemos con el humor. Gracias por compartirlo. De nada. Estamos en Instagram. Pop Radio 101.5 en todo momento en todo lugar me gustan las oleas recital endulzan la vida van por donde vas ahora las oleas se llaman recital DJ de Galletitas Coquies Ahorro fin de mes Carrefour Descuentos en la unidad y mucho más Hasta el lunes en hipermarketycarrefour.com.ar 2x1 en toda la marca Hydex 3x2 en vinos y fumantes 25% de descuento en la unidad en más de 300 marcas seleccionadas o 35% de descuento pagando con tarjeta Mi Carrefour prepago crédito Además, queso por salud reducido en grasa silvia a 490 pesos por 100 gramos Compra también en carrefour.com.ar Valido el 20 al 26 de febrero de 2024 inclusive Más información en carrefour.com.ar Imperial es una cerveza experta en variedades como vos que te encanta cocinar pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Perfumes Kevin Encontraros en las principales perfumerías del país Llegó la nueva pelota YPF Messi con dos nuevos diseños Este año conseguila solo a través de la app YPF Descárgala pasa por una YPF y canjeala por tus puntos Serviclub Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes y 80% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos y marcas de yogures y quesos untables También asado de novillitos 5.999 pesos al kilo Además aprovecha precios convenientes Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días Compra también online Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida del 23 al 25 de febrero de 2024 Hablamos en serio de cosas muy pocas serias Ay, qué linda Sanata Ronnie En ciento uno cinco Sanata En la pop Caminando Caminándote Mi calle Que quizás Yo pueda Cambiar Tengo en la mano La carta Para jugar El juego Cuando quieras Caminando Caminándote Mi calle Que quizás Yo pueda Cambiar Esperando Esperándote Costumbres Agenfilaste Decir Decir No El problema Es otra vez La situación Cada vez Peor Del corazón Yo camino Todo Y veo Y veo Cada vez Que quiero Y te espero Caminando Caminándote Mi calle Que quizás Yo pueda Cambiar Esperando Esperándote De costumbres Agenfilaste Decir No Costumbres Argentinas Decadentes Junto con Cada Amaro 15 horas 45 minutos Muchas gracias A comabegui Que hoy nos acercaron Al almuerzo Está ubicado En nicaragua El 5002 Con platos vegetarianos Y veganos Para todos los gustos Ahora Una nueva carta Nuevos platos Y muchas promos Aprovechar nuestros descuentos En cafetería Buscalos en sus redes sociales Arroba Arroba Y entérate De todo lo que tienen Para vos Ideal Para ir con amigos Y familia Que esperas Para probar El horario De verano Ahora es De 9 de la mañana A 21 30 horas 45 minutos De las 3 de la tarde Estamos con Arroba Madame Papin Y quiero saber Cómo se construye Un personaje Que es amado Y odiado Con la misma intensidad Y la vida misma La vida misma Se ¿Qué? No porque Sos una mujer punk Sí ¿Cómo te diste cuenta Que toda esta energía Que tenías Garpaba? Bueno Siempre fue así Blanco o negro Me cuesta mucho el medio El gris Me ha traído muchos problemas Pero la verdad Yo soy vieja Bueno Yo no te conocí vieja Te conocí hace más de 10 años Bueno Estás bien Una señorita Y ya estabas loca Y sí Pero bueno La vida es así Yo siempre fui punk Punk ¿Por qué? Pero porque punk No significa Que uno es un bruto Que no sabe nada ¿Qué hace el punk? El punk Denuncia Lo que creemos Que está mal Pero Denunciamos Y Hacemos Dejamos Todo Para solucionarlo Para que el mundo Valga la pena El mundo es una mierda Estamos de acuerdo ¿No? Sí Es muy feo vivir Es muy difícil Es muy difícil No es feo Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Cada vez más difícil ¿No? Entonces van a decir Bueno Y ahora Las nuevas generaciones Todo tiene que estar bien Tenés que ser un genio siempre Entonces no aprendés una mierda Porque si no resistís Y yo tengo 5 hijos De 37 No 36 A 27 Entonces no puede ser Que todo Siempre esté bien Porque no aprendés nada Ayer fui a comer Con mi hija más grande Es lo que yo contaba hoy a la mañana Con el juego de la alegría O sea No se puede No se puede Fuiste a comer con tu hija ahí ¿Qué pasó? Más grande anoche Claro Entonces tiene su casa Que la está pagando A 30 años Tiene un autito ¿Es la del mexicano? No Ya sé Pero es esa Sí, Lucy Lucy Bueno Entonces me decía Y estoy Yo estoy preocupada ¿Por qué? Decía yo Estás preocupada ¿Qué pasa? ¿Te des trabajo? Bueno, no sé Porque viste Aumentó esto Aumentó lo otro Ustedes dicen Porque yo digo Esto nosotros Ya lo pasamos ¿No? A veces me sorprende La cantidad de veces ¿Cuántas veces Que pasamos estas crisis? No, viejo ¿Qué hacemos? Y bueno El club Los tachamos Las gaciosas Se tachan Claro Y va sacando Y seguimos siendo privilegiados ¿Por qué seguimos siendo privilegiados? ¿O siempre fuimos Como Bendecidos Y privilegiados? Adiós La gente corre Sí, es como loca Es fatal ¿Por qué? Porque vos todavía Podés ir al supermercado Y podés elegir Qué comprar Entonces me decía ¿Sabés qué pasa? Y me llamó la atención Porque me dijo ¿Sabés qué pasa? Que es la primera vez Que pasa esto Y yo vivo sola Bueno, sí Es una locura Entonces dije Bueno, pero Vos te sabés administrar Vas a poder Sí, claro No, no No es que Me arranco los pedazos ¿A qué voy con esto? ¿Cómo me construyo? Y todos los días Me levanto Hace cinco años Después de lo he ido Que la verdad No tengo ganas De levantarme No pareciera No, bueno Pero Como dice mi psiquiatra Llorás caminando Y pero Eso se lo tenés que Hay un montón de mujeres Que en tu situación Hoy leía un mensaje Lo comentaba Fuera del aire Con los chicos De una madre De 53 años Que me escribió Por Instagram Que estaba viviendo Una situación muy heavy Con la hija De 20 Y La mina hace eso Se levanta Y llora caminando Y va a trabajar Y se la banca Y hay que seguir adelante Sí, claro que hay que seguir adelante Porque Hay cosas que no vamos A poder cambiar ¿Y entonces? Y entonces Salís con cara de culo No tenés por qué salir Siempre así sonriendo Y siempre estás bien A mí cuando me escriben Ay sí Es simpática en la tele Pero la veo caminando Por el barrio Con cara de orto ¿Sabés lo que contesto? ¿Qué? Cuando te maten un hijo Hablamos Pero igual Pero igual Déjame que te dé vuelta La tortilla Que ya nos tenemos que ir Nos quedan dos minutos Dale que se quema No, no Dale que se quema Pongo el plato La doy vuelta Vos sos una mina Que hace el ejercicio De la sonrisa Todo el día Y todo el momento A todo momento Porque primero me río De mí misma ¿Entendés? Entonces sí se puede Sí, porque te tenés Que reír de vos mismo No te tenés que olvidar Que falta la ficha Del rompecabezas Que lo dijiste también Porque no tenés laburo No hace falta Que se muera alguien Para sufrir Exacto Pero vos te levantás Y el primer paso Tenés cara de culo El segundo paso Tenés cara de culo El tercer paso Tenés cara de culo Se te empieza a aflojar Un poco las sonrisas Se te empieza a aflojar Un poco las sonrisas Y a los catorce pasos Ya estás derecha De nuevo Sí, porque elijo Vivir Y porque elijo Vivir dignamente Y porque siempre Se puede estar peor Grabátelo acá Siempre se puede estar peor Entonces ¿Por qué No le voy a poner garra? ¿Por qué? ¿Por qué me querés matar? No me Pasa por esto No me vas a matar No van a poder conmigo No van a poder conmigo Estamos compartiendo La sanata del día de hoy Con Madame Papin Hermoso que hayas venido Gracias Lástima que me caíste tan tarde Bueno, porque tengo otro trabajo Soy culinada Pero soy culinada No, bueno Pero soy culinada Conmigo I can lift you up